hola que tal buenos días amigos los saluda ángel domínguez estamos transmitiendo desde la playa desde el acceso principal ya se me atrabando la lengua es que necesito el desayuno todavía para que se me abloje la lengua déjeme decirle que estamos ya en este acceso a la playa ya los elementos de tránsito y vialidad toda la orden listo los muchachos para dar atención a los ciudadanos que van llegando ya están listos tránsito y vialidad acá está personal del DIF de matamoros ya atendiendo a los vacacionistas déjeme decirle que van alrededor de 30 acá alejando araguz también está aquí apoyando a través del sistema DIF acá déjeme decirle que van llegando los vehículos nos mencionan que hay un reporte de aproximadamente 30 vehículos que están ingresando acá está personal del sistema DIF dándole la atención están anotando lo que son las pulseras a los infantes esta modalidad que se está haciendo para evitar el extravio de menores aquí está bueno mire esta pulsera es en caso de que se llegue a extraviar el menor tenemos un módulo de niño perdido lo que es adentro de la playa con apoyo de protección civil se recoja al niño y se entrega al módulo con esta pulsera se llama a los padres se comunican con ustedes para que vayan y recojan al menor dándole la atención adecuada que tengan excelente día pues ya escucharon es parte de las acciones que están haciendo por aquí tenemos a la directora del DIF de matamoros directora buenos días cómo está buenos días muy bien gracias ya fresquecita en esta mañana todas las mañanas ayer se estuvo más frío hoy también perfecto coméntenos esta actividad que se está desarrollando directo si estamos aquí instalados en el módulo del niño perdido en la palapa de todos los años el módulo va a estar abierto de 10 de la mañana a 6 de la tarde y ahorita en la entrada nosotros a partir de las 8 de la mañana todos los días estamos colocando las pulseras se les pide dos celulares a la familia y pues el carro no accesa hasta que todos los niños que tengan su pulsera puesta y la idea es ayudar a las familias que visitan la playa de matamoros a que localicen a uno de sus hijos que se les extravíen durante su estancia estamos hablando todo esto se realiza un promedio de cuantos infantes ya llevamos registrados en esta mañana en esta mañana no sabría decirte pero ayer durante todo el día se colocaron 169 pulseras y el miércoles se colocaron 400 pulseras entre 300 300 y 400 y ahorita pues desde las 8 estamos no no llevo conteo todavía me tomaron todavía acomodándose no ya desde las 8 estamos este colocando las pulseras pero no no tengo el daño para el conteo hemos hecho corto exactamente bueno directora que otras actividades se han estado desarrollando por parte del sistema DIF en la playa hasta ahorita es el DIF solamente está colaborando con el módulo del niño perdido como tú sabes pues por la pandemia se cancelaron lo que son las otras actividades recreativas pero desde el miércoles estamos aquí atendiendo y ofreciendo este servicio a las familias perfecto directora su nombre completo para que nos están viendo a través de esta transmisión soy miraslava de la garza lunes perfecto directora del DIF matamos así es directora la dejamos gracias muy amable pues ahí está ya lo escucharon parte de la directora se está llevando a cabo esta actividad entre los días el día que estuvo soleado más fuerte fue 400 niños los que recibieron esta pulsera y como pueden ver ahí está ya personal del sistema DIF esperando nos dicen nos dicen que ya llevan alrededor de unos 30 vehículos que han ingresado a la playa bagdán esto en esta primera hora primera hora de apertura de este centro recreativo aquí en las costas de tamaulipas ahí está la policía estatal también resguardando el acceso principal para evitar algún tipo de conflicto por aquí también ya están acá los elementos revisando las unidades sobre todo lo más importante que no ingresen con bebidas alcohólicas que no reingresen con alguna alguna arma blanca todo esto se está realizando con las medidas de salud pertinentes y también el resguardo el resguardo a los vacacionistas que van a estar ingresando durante todo el día a esta playa y que pues el día de hoy el día de hoy se mejora llevar nuestras amigas ahí están ahí vienen ya ingresando ya han señalado son turistas aquí de matamoros son uno de los primeros que en esta primera hora primera hora de apertura de la playa de este viernes luego de que se sintiera este pues este jueves unas temperaturas que frías de a causa del frente frío ya empieza ya empieza hay espacio para ir mira enrique root tienes que checar la plataforma registrarte es la única forma que vas a entrar te tiene que dar un código qr si no te lo dan es que ya no hay cupo desgraciadamente es así como se está trabajando para el ingreso de la playa bagdad persona que no traiga qr no ingresa así es que si usted viene y no trae qr y ya no encuentra algún este espacio no va a poder ingresar a la playa bagdad así es que evite evite pues venir porque si no se va a quedar esperando poder ingresar y ahí está bien se les está haciendo verificando aquí el cómo va a hacerlo de la la el qr y se está realizando este procedimiento persona que no traiga qr no ingresa a la playa bagdad así es que vamos a ver está con estos muchachos están aquí poniendo ahí están las calcas poniendo las calcas de la playa bagdad amigos esta calca que significa amigos es más que nada para identificar al habitante de la colonia al comerciante y al proveedor para darles un mejor acceso a la playa esos son de los de aquí de la de la colonia de pescadores así es y se está poniendo la calca en la parte de atrás en la parte de enfrente para que esté visible para nosotros para que sepan que son de aquí de este sector a los visitantes también se está poniendo esta placa esta calca en la parte trasera siempre cuando la persona acceda verdad perfecto esto es también para promocionar exactamente la playa de este centro turístico aquí de nuestra ciudad perfecto oye comparito coméntanos ahorita cómo ha sido hasta el momento de la participación de los ciudadanos con el registro del qr vemos que los están pidiendo ustedes para ingresar exactamente ahorita el día de hoy han ingresado 24 24 vehículos de los cuales en 22 vienen con su registro hicieron su reservación en la aplicación con la tab a la persona que aún no descarga la aplicación y no trae su reservación aquí se le facilita siempre y cuando haya oportunidad en la plataforma ahorita hay oportunidad exacto si ahí pueden ver que si está mi compañero o sea entonces la gente que menciona nos menciona aquí que si está abierta la playa como le puede hacer puede venir y aquí le hacen la reservación siempre y cuando haya lugares disponibles en la plataforma y si lo quiere hacer desde su casa cuál es la forma bajar la aplicación completa desde su teléfono celular ya descargada entrar va a salir una opción donde dice reserva playas lee lo que tenga que decir los pasos a seguir es muy fácil tres minutos se tardan las personas perfecto hay algunos que están reportando algunas fallas en el registro este ahí ya es el error de la plataforma así es que si no puede con la plataforma que se venga o que se arriesgue porque ahorita nada más había oportunidad para creo que en la sección 4 2 mil personas todavía accesible todavía así es que pero pues de aquí a las 10 de la mañana ya se puede saturar si 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 bueno tu nombre compara Miguel Ángel García ya está Aria Secretaría de Turismo ahí está ya está Miguel Ángel gracias y ahí está ya vieron y aquí también vamos a ver miren podemos ver la agujita ahí están los vehículos que han ingresado ahí está miren todos vienen de dónde Torreón Díaz Ordaz, Matamoros, Torreón, Reynosa, San Luis Potosí, Monterrey, Río Bravo y personal de aquí de la ciudad o sea tenemos de todo Morocho y ahí vienen llegando más miren ya van como unos eh que serán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vehículos que vienen en camino así es que 24 vehículos y aquí están las muchachas siguen poniendo lo que son el QR acá está Mario bueno no quiso dar entrevista a Mario él es el director de la playa y aquí son nuestras amigas haciendo la aplicación como decía eh se está llevando a cabo el registro de la aplicación esto es parte de lo que se realiza así es que usted no se preocupe ya se chivearon ya se chivearon en allá trae el cubrebocas no se ve jajaja pero bueno eh déjeme decirle que esta es la única forma que va a ingresar a la playa Bagdad así es que si usted eh viene va a tener que hacer este registro en esta mañana tiene chance todavía ya me han llegado los vehículos no es cosa mía así es que voy a tener que eh o bueno yo creo que si me dejen pasar ahorita con el vehículo jajaja pero bueno ahí está eh ya van llegando los vehículos ya van llegando eh van veintidós que han ingresado y aquí se está haciendo este esta instalación de pulseras a los eh que son a los visitantes y sobre todo a los niños que se puede irme por una vez veintipunicación vamos a ver miren ahí están ya llegando los vehículos ya llegado eh ya llegamos qué ahorita veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco veinticinco veintisiete veintiuno veinticinco veintiuno veintiuno veinticuno 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 vienen de lo que es Torreón, San Luis Potosí, Reynosa, Díaz Ordaz, son los vacacionistas que han llegado. Bueno, vamos a entrevistar aquí a nuestros amigos. Amigos, buenos días, ¿cómo están? ¿De dónde nos visita? De Reynosa. Oiga, ¿ya se registraron ustedes en la plataforma? Sí. ¿Desde cuándo? La semana pasada. ¿Y a qué área van? ¿A qué área? Vamos, Chabalín. Sesión 1. A la sesión 1, donde están los turistas del espacio municipal. Perfecto. ¿Y qué le parece, después de que se tenga la apertura de la playa, después de un año, que estaba cerrada? Pues bien. ¿Sí? ¿Ya hacía falta? Ya sí que nos hacía falta. Perfecto. ¿Y cuál es su nombre, madre? Paula. Señora Paula, la dejamos. Muy amable y feliz estancia. Ahí está. Es parte, es parte de lo que están llegando. Ya vieron, ya escucharon. Ciudadanos de Reynosa están llegando a esta ciudad frontera de lo que es Tamaulipas. En este caso, visitando, visitando la playa Bagdad, en donde pues se está poniendo en estos momentos estas calcas a los niños para que ellos no se pierdan. Mi nombre es Ángel Domínguez. Ya, ya hay movimiento en la playa Bagdad. Así es que alrededor de 30 vehículos ya han ingresado. Mi nombre es Ángel Domínguez. Me despido desde la playa Bagdad. Hasta la próxima.